Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Incrementa la alerta en San Diego ante la posibilidad de un ataque terrorista. Las medidas de seguridad en sitios como el aeropuerto, muelles y las bases militares del condado aumentarán debido al aniversario del asesinato del líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. San Diego es un blanco perfecto para un ataque terrorista de gran magnitud por su cercanía a la frontera internacional y el número de bases navales y militares en la región. Sin embargo, cabe mencionar que el Departamento de Seguridad Interna afirma que no hay reportes de ningún plan de ataque en todos Estados Unidos. Y al norte del condado se realiza un foro comunitario para concientizar a la comunidad sobre sus derechos a la hora de ser detenido. El foro fue organizado por un grupo de derechos humanos que opone la cantidad de retenes y de acomisos de vehículos que se realizan en escondido. Además de puntos de revisión, el Departamento de Policía trabaja en conjunto con agentes de ICE para detectar a quienes están en el país sin documentos. Durante la junta se tocó varios puntos que pudieran servir como consejos útiles para la población en general en caso de ser detenido por un agente de inmigración o un policía. Primero, nunca mienta. Segundo, no dé un nombre falso ni presente documentos falsos. Y por último, siempre pida hablar con un abogado. Iniciamos el mes de mayo y se aproxima rápidamente la época de verano. Y eso para muchos jóvenes significa encontrar un trabajo de temporada. Desgraciadamente, el hallar un trabajo para esa época no es nada fácil, ya que los empleos se están agotando rápidamente. De acuerdo a una encuesta del sitio web Snagajob, la mayoría de los negocios ya contrataron todos sus empleados para los puestos de verano. Pero siguen disponibles algunas compañías grandes en San Diego que siguen en búsqueda de personal. SeaWorld, los terrenos de la Feria de Del Mar, Legoland y el Zoológico de San Diego. Si gusta información, no espera más y acude a la página web en pantalla. Bueno, esa fue la información local más importante del momento. Se despide Yanula Ramírez. Nos vemos a la próxima. Gracias.